Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue en el 2014 que el Ministerio de Educación Pública cambió el programa de primer grado y los estudiantes no tenían que saber leer, escribir para avanzar a segundo grado. Es más, ya ni siquiera realizan exámenes y no pierden este grado. Sin embargo, ayer la Ministra de Educación mencionaba que una de las estrategias para intentar recuperar el tiempo perdido y este rezago educativo que se está teniendo es volver al programa anterior. Es decir, que los chicos de primer grado vuelvan a realizar exámenes y también que aprendan a leer y escribir en primero para que puedan avanzar a los siguientes grados. ¿Cómo toman los docentes esta noticia? ¿Lo aprueban o no? Lo vemos a continuación. Desde hace varios años el programa de primer grado cambió. Esto generó que no fuese requisito que los estudiantes aprendieran a leer y escribir ese año. Ahora la Ministra de Educación, Ana Catarina Müller, propone cambiar de nuevo el programa para ayudar al rezago educativo. Pienso que lo que sea mejor para ellos y sobre todo para su desarrollo integral. Ese es el objetivo que tenemos nosotros como institución educativa. Podría ser una estrategia que se podría valorar y que podría tener muy buenos resultados. Actualmente tenemos una sociedad que puede dar bastante. Es un programa que perfectamente lo pueden retomar docentes con el apoyo de los padres de familia y por supuesto que las personas estudiantes. Muchos padres de familia interesados en que sus niños hagan este proceso de lectoescritura en primer año. Primer año es un espacio donde ellos pueden aprovechar, donde pueden enriquecerse con una serie de herramientas que tenemos. Más de 7 mil estudiantes de tercero y sexto grado no tienen conocimientos para redactar un texto y necesitan reforzar la estructura de géneros, mejorar la ortografía y emplear correctamente los signos de puntuación y conectores. Así lo reveló un estudio de la UNESCO. Esto por el rezago causado por la manifestación y pandemia. Eso es la lectoescritura. Se malentiende que solo es una tarea de primer grado, pero ya nosotros tenemos un programa de preescolar que desde el materno trabaja todo lo que son los procesos de conciencia fonológica. El aprendizaje, la lectura es un proceso de cuatro años. Empieza en materno con el desarrollo de la conciencia fonológica que implica cuatro niveles. Comprensión léxica, comprensión silábica, comprensión fónica y la comprensión de rima, que eso está muy bien clarito en el programa de preescolar. Ya cuando ingresan a primer grado es cuando van a tener acceso al código alfabético, que ya es la lectura propiamente, aprender a leer. Y es que según también el Estado de la Educación, un 74% de los estudiantes tienen un conocimiento mínimo en lectura, un 45% de los estudiantes miró a través o nunca leen, un 38% leen con frecuencia libros digitales o físicos, un 47% reportó no practicar la lectura por placer y un 19% le dedica más de una hora al día. Tenemos una situación bastante problemática con el estudiantado, prácticamente que viene desde el preescolar, porque ya no han podido hacer un primer grado, un segundo grado, un tercer grado o un cuarto grado completo. Entonces era de esperarse que estos estudiantes, los que ahorita tal vez están en cuarto año, en cuarto año de Educación General Básica, tengan esas dificultades. La pandemia dejó un recorte del 50% al currículo de español, tanto para primaria como para secundaria, afectando en su mayoría la expresión y comprensión oral, clave para el desarrollo de la competencia lectora. No, era un muchacho pobre cuyo padre había muerto hace poco, que vivía en el desierto con su madre cuando cumplió 10 años. Y es que no podemos generalizar, porque así como este niño, algunos docentes y también padres de familia incentivan la lectura en sus menores desde que están prácticamente en el kinder. Y esa es la principal recomendación en este momento, mientras el programa se mantenga de esta forma, que incentiven a los niños desde edades muy tempranas con la lectura, las vocales y demás, mientras llegan a segundo grado para que sí, ya tengan bases. Desde San Pedro, un reporte de Jamie Moreira para Deneción. Muchísimas gracias.